Tenemos la tramitación de la causa por el hecho de sangre y en ese marco se ubica la investigación por la actuación de un efectivo policial. Nosotros ya habíamos citado a indagatoria al imputado, lo que pasa que al momento que llega la fecha de indagatoria no habíamos logrado reunir todos los elementos que necesitábamos o que estimamos que para ese entonces íbamos a tener. Entonces la dejamos sin efecto en su realización y ahora actualmente estamos a la espera de los resultados de unos cruces de teléfonos, de información que surgen de los teléfonos y para después ya sí, definitivamente sí corresponde materializar la indagatoria. Justamente la primer sospecha fundada que existe por parte de la policía tiene que ver con el intercambio de mensajes de texto donde un delincuente supuestamente afirmaba a otro que habría alguien de la fuerza policial que les estaba comunicando los pormenores de la investigación. Dentro del hacer policial propio de ellos surge un tema que les llama la atención, centran la mirada sobre la cuestión y aparece esta situación. Y a partir de ahí se tomaron distintas medidas, el fiscal requirió, nosotros ampliamos o avanzamos en esa línea investigativa y bueno, ya hay una primera indagatoria fijada que no se pudo realizar porque no llegamos con la prueba, pero es cuestión de pocos días más. ¿Cuál es la situación entonces en la que se encuentra en este momento quien está siendo investigado? Él, desde el punto de vista judicial, es una persona que está imputada que tuvo un llamado a indagatoria. El régimen relacional es el estado de inocencia todavía, ¿no? Es claro, eso recién se desvirtúa con la sentencia firme de condena. Pero hoy por hoy es un imputado con llamado a indagatoria. Gracias. 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 Gracias.